Yo soy la paloma, me llamo Chipidey, me acicalo el ala. Soy la reina de este mundo infiel, yo brillo como un ángel. Mientras que no hay otra más que yo, soy lo único y mejor. Tengo un gran pico, con el que pico, mi grande y arrugado estómago. Mientras yo soy un pobre diablo, sí, no puedo ver por aquí. Mientras ahí estoy, yo hasta abajo, no sé qué puedo hacer. Y yo soy el más estúpido, que puede existir aquí. Yo soy el más güey y cagado. De todo me pongo a reír. Río como una lombriz, mi pelona cabeza. Sí, aullo como un...